Y desde el Hotel Emotion Odelpa, acá en Juan Dolio, les quiero presentar el contenido y cómo nos hemos divertido. Conversamos con el gerente del hotel, un alemán cubano que está enamorado de este país y que vende el hotel como el mejor destino, que así lo es sin lugar a dudas. Así que yo los invito a que me acompañen en este recorrido por este encantador municipio de Juan Dolio, o Guayacanes, que pertenece a la provincia de San Pedro de Macorís. Es la capital de los peloteros dominicanos y de la caña de azúcar. Ya saben, desde el Emotion Odelpa, en Juan Dolio, en este espectacular lugar. Don Manuel Coppi es el gerente general del Hotel Odelpa Emotion, aquí en Juan Dolio, nuestro anfitrión, que nos invita a pasar este día para hacer este episodio especial de En Tacones Televisión, desde nuestro destino favorito. Juan Dolio, todo el mundo lo sabe que pierde la objetividad. Don Manuel, bienvenido a En Tacones. Muchas gracias por venir. Este es un señor alemán cubano que llegó hace unos años, ha estado en la hotelería y ahora lo tenemos acá en este hotel. Además, relacionado de una manera con nosotros, con este mundo del entretenimiento, por la pareja que tiene a quien queremos mucho y mandamos un saludo a Loreny. Don Manuel, ¿cuánto lleva allá en el hotel? Yo justo empecé el día primero de enero. Ah, comenzando este año. Prácticamente. Prácticamente, pero viene de toda una vida en la hotelería. 20 años en la hotelería. Y ha estado en otras cadenas también acá en República Dominicana. Aquí, bueno, aquí estuve en dos otras cadenas y desde España vine. Estuve también en, bueno, tres, cuatro cadenas diferentes. Y de ahí, pues, venimos aquí a Caribe. ¿Y qué le gusta de Juan Dolio? Usted con esos ojos extranjeros que siempre va a tener, ¿qué le gusta de Juan Dolio? Yo le digo, por ejemplo, a mí lo que más me gusta de Juan Dolio es la cercanía con la capital. Sí, eso sin duda es un beneficio que prácticamente nadie se lo puede quitar. Bueno, hay quizá uno, pero no lo vamos a mencionar aquí. Pero sí, Juan Dolio me gusta porque es tranquilo. Así es. Tiene una playa... Linda, con su fuerza. Linda, sí, pero es bonita, es tranquila. No hay un asedio como en otros destinos, que uno no puede estar tranquilito tomándose un trago. Así es. Eso es Juan Dolio. Sí. Eso es su particularidad. Así es. Este hotel, el Emotion Odelpa, tiene mucha historia. Ha pertenecido a otras cadenas, ahora es de la cadena Odelpa, que es la cadena dominicana más importante. ¿Usted sabía que este hotel tenía su historia, verdad que sí? Sí, tiene años. Yo tengo que construir en el principio del 90, final del 80, principio del 90, correcto, de otras cadenas. De otras cadenas. Solo un propietario. Y en el 2015 lo adquirió Odelpa. ¿En el 2015? En el 2015. Hizo una reforma completa. Sí. De la estructura y aquí estamos. Sí, total. Y además quedó muy bonito y lo mantiene muy bonito. Sí, lo bonito de este hotel es que los edificios no tienen más que tres plantas. Ok. Tienen mucha naturaleza, mucho bebé, entre medio y realmente los clientes que vienen siempre lo destacan. Mira, yo no me siento como un mega resort, aunque el hotel es grande. ¿Es grande? Tiene sus 409 habitaciones. ¿Cuatro? Tiene muchas. ¿Cuatro? Sí, hay que caminar. Se ha tomado un trabito ahí después de masaje. Totalmente. Y las habitaciones, por ejemplo, tenemos imágenes de las habitaciones que grabamos y están muy bonitas, es decir, muy mantenidas, bien cuidadas. De buen tamaño también. Del 2015 acá son ocho años. Son ocho años. Sí. En ocho años se deterioran las propiedades, pero ustedes las han mantenido. La cadena da su dinero para mantener la habitación en condiciones. De hecho, también ahora mismo estamos haciendo una pequeña remodelación en algunas habitaciones para actualizarlos. Ok. O sea, la idea es que el cliente pueda venir y disfrutar no solo de instalaciones, también del alojamiento. Claro que sí. Si quiere quedarse todo el día acostado, que se sienta a gusto. Correcto. No, de hecho, yo siempre digo, si yo voy de vacaciones, quiero estar mejor que en mi casa. ¿Verdad que sí? Eso. No irá a coger lucha uno para la calle. Ah, sí. Total. Pero además, si las instalaciones en general, las amenidades que tiene el resort, para hacer un hotel de Juan Dolio, es muy bonito. Es enorme la piscina, el club de playas sigue siendo muy bonito, a pesar del sargazo. ¿Ustedes lo mantienen muy al día? Sí, nosotros menos gusto, gracias a Dios, aquí no tenemos demasiado problema con el sargazo, no, como quizás en otra parte de la isla. Nosotros, viene cuando hay una tormenta y los corrientes cambian en el océano, y si viene, nosotros estamos preparados, tenemos un tractocito y normalmente a diario, si pasa, se limpia para que la gente pueda disfrutar de la playa. De la playa. En realidad, si hubo cuatro o cinco días que se tuvo que quedar por la cantidad, es mucho en todo el año. Así es. La oferta gastronómica del hotel es bastante interesante, la gente viene a eso, el todo incluido es un gran atractivo. Usted como un hombre de la hotelería, de la industria o del sector, como dicen hoy en día, sigue siendo el pilar fundamental del turismo en República Dominicana, ¿verdad que sí? Sí, el todo incluido, independiente de que la gente quiera salir. Sin duda ninguna, la gente quiere conocer, pero quiere tener la facilidad, no tengo que andar con dinero encima, tengo diferentes ofertas, no solo el buffet como fue antes, ya aquí en cualquier resort, hay siempre una amplia variedad, y aquí obviamente también, nosotros tenemos aparte del buffet, cuatro restaurantes temáticos, está en mexicano, está en asiático, hay un italiano y también una cocina fusión dominicana. ¿Cuál es el tiempo máximo que están los huéspedes? ¿De dónde vienen? Bueno, el tiempo promedio, digamos, varía mucho por mercado, por nacionalidad, tenemos muchos americanos, tenemos muchos canadienses, tenemos europeos y también del mercado latinoamericano, colombiano, ecuadoriano. ¿Cómo van del mercado colombiano? Específicamente el colombiano y el uruguay, que también es otra parte de la audiencia que tenemos, pero todavía los uruguayos no vienen tanto a la región. Al final el tema, creo que es un tema de mercadeo, mucha gente conoce, no es República Dominicana, conoce Punta Cana. Punta Cana. Punta Cana no es República Dominicana. Yo le digo la República de Punta Cana, yo le puse. Es más, en Europa uno dice, no, voy de vacaciones a República Dominicana, y ¿dónde quedes? No, Punta Cana. Punta Cana, aunque uno vaya totalmente a áreas diferentes, no, Juan Dolio o cualquier otro destino, y hay más que Punta Cana. Y Juan Dolio tiene la particularidad, nosotros estamos a 45 minutos de la ciudad. Así es. Si quiere conocer la ciudad colonial, puede venir a Juan Dolio, pasar su semana aquí, y sin problema, das un brinco a conocer Santo Domingo. Hay de compras en Santo Domingo, conocer la historia, la parte del paro, la zona colonial. Sí, total. Todo en uno. Claro que sí, es parte del litoral del este de la isla. Correcto. Sí, por aquí comenzaron las cosas, primero Boca Chica, que es el primer destino que hubo de este lado, después siguió creciendo hasta Juan Dolio, hasta llegar donde está allá, que va camino a Güero Alto, o a Miches casi. Bahía de Bávaro, Punta Cana, Miches, ya a Güero Alto, sí, sí, se sigue creciendo. Eso va a llegar hasta donde termina la isla. Pero Juan Dolio, Juan Dolio tiene ese gran atractivo, que está a menos de una hora de Santo Domingo, con hoteles todo incluido como este, como el Emotion de Odelpa, que es una cadena muy dominicana, y que ofrece todos los servicios en una propiedad agradable, lo suficientemente grande, con espacios muy bonitos, ¿sí? Y este destino tan bonito, ¿no? Es decir, a mí me interesa mucho lo de los colombianos, porque como le decía Trasov, Colombia se ha convertido en el tercer destino que manda turistas a República Dominicana, y los colombianos no conocen mucho de Juan Dolio. Mi propuesta es que ellos conozcan un poco más de este destino tan bonito que es Juan Dolio. Correcto. Y como yo sé que les gusta todo incluido, porque eso nos gusta a todos, a todos, así salgamos, vamos allí, vamos acá, pero que tú por la mañana te desayunas o en la noche vengas a cenar sin problema, eso es lo que yo quiero contarle a los colombianos. Hay, sí, lo que hablamos, hay más destinos que Punta Cana, conozcan la verdadera República Dominicana. Así es. Aquí estamos cerca de la ciudad, es tranquilo, uno puede pasar fácilmente por la playa, sin un asedio de una cosa u otra, es un destino seguro. Seguro. Y estamos también a media hora del aeropuerto, o sea, uno llega y prácticamente cae, uno tiene que coger una guagua y una hora y media, dos horas del aeropuerto, uno llega prácticamente y cae al hotel. De una vez, aquí con buen servicio, te reciben con piñacolada y todo. Ah, sí, con una copita de bienvenida, claro que sí. Y ese club de playa tan bonito que tiene, es decir, cómo mantiene uno, cómo mantienen ese club de playa, ¿sigue siendo el sol y la playa el gran atractivo de República Dominicana? ¿Ustedes en su experiencia? Sí, 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 lo sigue siendo. Al final hay también otras áreas ecoturísticas que están creciendo, porque también hay que decir, la República Dominicana no es solo sol y playa. Sí, tiene mucho más. Pero la demanda principal, y sobre todo de países que no tienen playa directamente, es sol y playa. Claro. Y el clima, obviamente, para muchas otras nacionalidades. Es total. En el caso de Bogotá, que es donde yo recibo permanentemente, aman esto. Aman el sol y la playa Bogotá, es una ciudad fría, seguro usted lo debe saber. Entonces, la gente prefiere venir a República Dominicana que incluso irse a Cartagena, que es parte del territorio colombiano, ¿no? Porque les resulta económico o regular. Con las ofertas que hay ahora con las aerolíneas como Arayet. Arayet, que es nuestro patrocinador, que está patrocinando este destino de Juan Dolio. Ah, excelente. Muy bien, Arayet. Para atraer a los colombianos a través de Arayet a Juan Dolio. Entonces, los dominicanos que vayan a Colombia, a visitar Colombia, a Medellín, a Bogotá, y los colombianos que también tenen un brinco para acá. Los vuelos son sumamente económicos. Sí, agradables. Y de verdad, con la facilidad que ofrece. Es que, ¿cómo se puede decir que no? No, no hay manera. ¿Hay que venir? Esa platica hay que ahorrarla todo el año para venir a pasarse 15 días. Todavía viene la gente por una semana o por 15 días. No, hasta por un fin de semana. Hasta por un fin de semana. Hay gente hasta de fuera que vienen por un fin de semana. Jueve a domingo. Sí, jueve a domingo, correcto. Una escapada. Una escapadita. Qué bonito, qué chévere. En pareja, ya se puede ingresar a un spa de antemano. Y ahí tienen el fin de semana perfecto. Qué bonito. Romántico. Romántico, sobre todo. Bueno, tenemos una suite también para los honeymoon. Ay, por favor. La habitación para los de luna de miel. Hace muchos matrimonios acá. Mucho, bueno, justo ayer tuvimos una, no, el sábado, pero tuvimos una boda prácticamente todos los fines de semana. Hay a veces hasta dos y tres bodas. Tenemos un salón de convenciones. Hay muchos eventos también de fuera que vienen en grupo para hacer incentivos. Hay un salón con capacidad de casi 250 personas. Qué interesante. Más la parte de la playa, que se puede combinar actividades. Así que. Maravilloso. Ya saben, el Hotel Pymotion en Juandolio. Este destino encantador de la República Dominicana. Que queremos contarle a ustedes que existe, sobre todo a nuestra audiencia en Colombia, en Uruguay, que son los suramericanos, porque este es un destino encantador, que yo sé que les va a gustar a todos. Económico, cercano a la capital, una playa encantadora, hoteles todo incluido. Mucha piscina. Mucha piscina, mucha playa. Un coffee bar por la mañana, salen desayunos. Qué rico. Sol y playa. Tenemos de todo. Maravilloso. Y sugerente, don Manuel Copi, que mejor yo, el mejor vendedor del mundo. O del Pymotion, aquí en Juandolio. Este destino encantador. Tienen que venir. Gracias, don Manuel. Vengan, vengan, vengan. Vamos a brindar por ellos. Ah, salud, por favor. Salud. Por lo del Pau Juan Dolio. Emotion. Emotion, Juan Dolio. Así es. Salud. Salud. Salud.